Venimos a tocarles con gran emoción Para que lo disfruten con esta agrupación La juventud latina les viene a tocar Escuchen como suena, escuchen como suena Es orquesta musical Escuchen como suena, escuchen como suena Es orquesta musical Venimos a tocarles con gran emoción Para que lo disfruten con esta agrupación La juventud latina les viene a tocar Escuchen como suena, escuchen como suena Es orquesta musical Escuchen como suena, escuchen como suena Es orquesta musical Ven a bailar, ven a gozar Es orquesta musical Vengan a bailar Un rico merengue con el capital Ven a bailar, ven a gozar Con juventud latina Es orquesta musical Por todo el barrio, por las esquinas Todos bailan con juventud latina Vengan a bailar, ven a gozar Con juventud latina Es orquesta musical ¿Y quién es ese que va a ir? No lo confunda, es el capital 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 Ven a bailar, ven a gozar Tu juventud latina, su pista musical Herri Pérez, Soqueta y su truco musical El torrimo de merengue le llaman capitán Ven a bailar, ven a gozar Tu juventud latina, su pista musical Merengue caliente, merengue caliente Tan caliente como el agua al diente Ven a bailar, ven a gozar Tu juventud latina, su pista musical Y como dice el mundo suéname la tambora Que yo quiero bailar con Doña Lola Ven a bailar, ven a gozar Tu juventud latina, su pista musical Mundo, ¿y quién dice que no se puede? Siempre se puede, Danilo Goza Pablo, con Dinamita Ven a bailar, ven a gozar Tu juventud latina, su pista musical Tu juventud linda está solo Lo dijo Su Nero y ahora lo dicen todos Ven a bailar, ven a gozar Tu juventud latina, su pista musical Canta, baila, goza Esa es la forma como se goza Ven a bailar, ven a gozar Tu juventud latina, su pista musical Mi mamá me hizo un cuento, también lo hizo el zorote La juventud latina acabó con todo Ven a bailar, ven a gozar Con juventud latina, su orquesta musical